La familia cumple una labor importante en la educación y en el trabajo de los alumnos. Y su participación en la comunidad escolar ayuda a construir un mejor colegio. Los periodistas del colegio entrevistaremos a la comunidad escolar para saber su opinión. Adelante. Bueno, la familia tiene una gran importancia debido a que la familia es un pilar fundamental en la formación de nuestros alumnos. Profesor, ¿cuál es la importancia de la familia en la comunidad escolar? Bueno, Esperanza, yo considero que la familia es esencial en el proceso del aprendizaje de los alumnos. Es esencial en el proceso de apoyar a la escuela en todo esto que nosotros tratamos de entregar como profesores, por ejemplo. Yo soy profesor, pero también soy apoderado. Y considero que una de las cosas esenciales que yo debo hacer, por ejemplo, es apoyar a mi hijo preguntándole cómo le ha ido en el colegio, qué cosas están trabajando, en los momentos en que él tiene tareas y cosas así, tratar de ayudarle a hacerse hábitos de estudio. Eso yo creo que es una de las cosas esenciales que nosotros como papás podemos hacer para apoyar a la comunidad escolar. ¿Cuál es la importancia de la familia en la comunidad escolar? Los valores. Que se implementen los valores en la familia. Eso es lo más importante. Yo pienso que igual uno tiene que partir por casa enseñándole a los niños. Y acá es un apoyo normal que brinda el colegio. Pero siempre todo parte desde la casa. Nosotros acá lo que hacemos es reforzar en cierta forma aquella formación valórica que entrega la familia. Aparte de ser profesora, yo soy apoderada de la escuela. Entonces la escuela sigue reforzando en cierta forma aquellos valores que yo le enseño a mi hijo en mi casa. Y no solamente eso, sino que también la escuela le permite a mi hijo el desarrollo integral en relación al tema, desarrollar en lo que es la parte artística, en la parte periodística. Porque también está dentro del grupo de chicos en periodismo y lo que es el deporte, ciencia, lo que es etcétera. Entonces, como mamá, apoderada, feliz con la escuela. Porque la escuela le ha permitido en cierta forma a mi hijo desarrollarse en distintas áreas. ¡Gracias!